...tiene la palabra el señor diputado Javier David. Gracias, Presidente. Señor Jefe de Gabinete. La verdad que quiero plantear algunas cosas que preocupan en el norte y sobre todo en mi provincia. Se han producido despidos en lo que tiene que ver con ámbitos como agricultura familiar, SENASA, INTA. En el caso de agricultura familiar quizás el norte y Salta en particular debe ser uno de los lugares donde por condiciones socioeconómicas, geográficas, más se justifica la presencia de los trabajadores de ese lugar. Yo no me explico cómo se pueden mantener empleados de agricultura familiar en la capital federal, en los edificios y se retiren de lugares donde un gran porcentaje de la explotación agropecuaria lo hacen pequeños productores. Y la verdad que yo entiendo que hay una reducción de 30% de trabajadores que en algunos casos tienen más de 25 años de trabajo y que tienen además un promedio quienes han sido despedidos de 14, 15 años de antigüedad promedio. Me parece que no sé cuál es el criterio que se toma para eso nosotros en nuestra provincia desde La Puna hasta el Chaco Salteño pasando por los distintos, por el Valle de Calchaquí, el Valle del Herma, tenemos una realidad. Tenemos campesinos criollos, aborígenes, necesitamos que se pueda mantener, por lo cual la primera pregunta es cuál es el criterio para que esto esté sucediendo hoy en este ámbito. El segundo tema tiene que ver con las obras. La realidad es que hay un comentario y esta es la segunda pregunta, qué va a pasar con el ramal C15, porque en Salta se dice que el presupuesto para lo que tiene que ver con ese ramal se habría pasado para alguna ruta en la provincia de Santa Fe, está generando una convulsión social en la zona que ya varias veces en la historia la hemos tenido. Quisiera saber si ratifica que se ha quitado ese presupuesto para el ramal C15 que estaba para este año, o si en definitiva se va a seguir o se va a hacer esa obra. Lo mismo pasa con la ruta 934, tanto en el tramo de Rosario de la Frontera, Metán, como hasta Güemes y la unión con Jujuy, una ruta largamente postergada. Hemos tenido muchas veces planteos sobre la necesidad de hacerla, incluso a nivel de autovía, de autopista, en realidad tienen un montón de proyectos, pero la realidad es que una ruta que se anunció, fue una de las primeras que se anunció apenas inició el mandato del presidente Macri, se iba a iniciar en agosto del 2016, estamos en mayo del 2018 y ni siquiera se inició el proceso de licitación. Quisiera saber qué es lo que tienen pensado en relación a eso. Me preocupa en general que la situación económica por la que atraviesa el país tenga como prenda de ajuste muchas de las cosas que se iban a hacer en el norte argentino. Venimos diciendo desde hace tiempo que el plan Belgrano que inició como un plan con tres ejes muy claros, eran las obras de infraestructura, la rebaja de los aportes para darle competitividad al norte y la compensación del flete. Bueno, las obras de infraestructura están largamente demoradas, los aportes se aumentaron en vez de reducirse y el flete no se compensó. Entonces, la verdad es que uno siente que más allá de los discursos y más allá de los... incluso los objetivos honestos que puedan ser en la práctica, esto no está sucediendo. La ruta Pichanal-Orán, que después de más de 10 años, 8 años le llevó al gobierno anterior a hacer el 80% de 20 kilómetros, más de 2 años a este a hacer el 20% que faltaba, se inauguró sin una rotonda, se inauguró con parches ya en la misma ruta, las obras del aeropuerto que se inauguraron hace poquito, están sin terminar. Entonces uno siente que se está postergando de alguna manera estas obras. El propio intendente de la ciudad de Salta, que es de Cambiemos, dijo que no estaba pudiendo cumplir con las obras porque el gobierno nacional no le mandaba la plata. Bueno, la pregunta es si ese... Ahí termino, Presidente. Si el norte argentino tiene en este esquema de la situación económica la prioridad para poder reforzar el presupuesto y hacer las obras, o si en definitiva vamos a hacer, como pasó a lo largo de la historia, la prenda de cambio del ajuste que está haciendo el gobierno. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.